Buenas tardes a todos. Hoy hemos celebrado una reunión con la señora Díaz Ayuso. Ha sido una reunión cordial en que hemos intentado ver en qué temas podemos colaborar, precisamente para sacar en la Comunidad de Madrid adelante qué es de lo que se trata. Yo creo que los madrileños, los españoles, están pasando unos meses complicados, y especialmente este mes de enero, la cuesta de enero, donde las familias ven con una inflación desbocada, una subida del precio del gas, de la electricidad, dudas en el empleo, pues cuáles van a ser las perspectivas del próximo año. Y por eso yo le he incidido a la señora Díaz Ayuso la importancia de dar un mensaje y hacer un gesto los políticos para todos los madrileños. Y le he recordado ese acuerdo que teníamos del Día de Investidura, que habían firmado con nosotros, de reducir a la mitad el número de diputados. Miren, yo ayer, en la manifestación de ganaderos, hablaba con un ganadero, de estos que de lunes a domingo está todos los días pendiente de su trabajo, que no tiene fin de semana, que no tiene vacaciones, que atiende a sus animales y su trabajo todos los días, al que le han subido el precio de los carburantes, el que le cuesta, bueno, infinito conseguir homologar cualquier tema que hace, cargado de burocracia, y pensaba, ¿qué pasaría si se enterara que los diputados de la Comunidad de Madrid no han tenido ni un pleno en todo el mes de enero, tampoco en julio? ¿Qué pensarían los españoles? ¿Qué pensarán de nosotros los políticos, no? Entonces, yo creo que es importantísimo acometer, por una parte, la reducción de diputados, que hemos vuelto a presentar a la señora Díaz Ayuso, para pasar de los 136 que tenemos, pues a un número razonable. Nosotros querríamos 69, el Partido Popular dice que eso es demasiado poco, bueno, pues lleguemos a un acuerdo, hoy les traigo una propuesta de 91, de 136 a 91 diputados. Si los madrileños están apretando el cinturón, ¿por qué los políticos no nos apretamos el cinturón? Yo no lo puedo entender. Yo espero que la señora Díaz Ayuso acceda a esto, no por solo cumplir con Vox, porque esa propuesta está firmada, la tienen todos ustedes, no solo por un tema de cumplir con sus compromisos, con los compromisos a los que llega con sus socios, sino por un tema de mostrarle a los madrileños que cuando ellos lo están pasando mal y se apretan el cinturón, los políticos también lo hacemos. Y además a mí me gustaría que se celebraran plenos en enero, teníamos temas además de importancia como para haber celebrado plenos extraordinarios, el tema sanitario que nosotros habíamos pedido en monográfico ya en diciembre y el tema de los centros de menores que nosotros seguimos defendiendo lo mismo que defendíamos antes y así se lo hemos explicado también a la señora Díaz Ayuso, el gobierno tiene que salir a dar la cara, el gobierno cuanto antes de información mejor, esperemos que el 3 de febrero la consejera da un causa, bueno, pues salga por iniciativa propia esa comparecencia que hace falta para explicar qué ha pasado en los centros de menores. A nosotros nos gustaría que el Partido Popular, y así se lo ha trasladado la señora Díaz Ayuso, liderara y propusieran una comisión de estudios sobre estos centros de menores. Primero vamos a esperar a ver qué pase, qué información nos dan, y luego nos gustaría que dieran ese segundo paso. Hemos hablado, bueno, también del plan de natalidad, a nosotros nos encanta que la señora Díaz Ayuso asuma el programa de Vox, porque nosotros estamos aquí para que nuestras ideas se lleven a la realidad y tengan reflejo en lo que ven los madrileños todos los días. Y en eso, y la protección de la familia, es fundamental. Le he trasladado también mi preocupación por la situación de los autónomos y el plan de Sánchez que anunció recientemente para elevar las cuotas de autónomos. Bueno, se está hablando, yo le he estado contando, yo he sido 20 años autónoma antes de estar en política, y le he contado, y les he contado, lo complicado que es ser autónomo, lo complicado que es conseguir cobrar las facturas, lo complicado que es conciliar, lo complicado que es un autónomo nunca se pone enfermo, bueno, se pone enfermo el 2 de agosto. Y claro, si además vemos de por parte del gobierno de Sánchez una ofensiva brutal contra los autónomos, pues lo que hacen es desincentivar, desanimar a los autónomos, que son los que mueven una gran parte de nuestra economía. Le he pedido a la señora Díaz Ayuso medidas concretas y un plan para proteger a los autónomos del ataque del gobierno de Sánchez. Le he pedido que hagamos una estrategia conjunta y si no lo hace el gobierno, Vox desde luego la llevará a cabo. En estos momentos es fundamental la economía que se reactive, dar un impulso, animar al consumo, que esté todo abierto y conseguir salir de esta crisis, porque esa es la clave para que se genere empleo, para que las empresas puedan seguir funcionando, que ahora en enero, por cierto, han tenido unos cierres muy complicados, y para aquellos empresarios que hoy nos están oyendo o esos pequeños pymes y autónomos que nos están escuchando hoy y que este mes de enero lo han pasado mal con el cierre y con el pago de impuestos, que sepan que tienen un gobierno y unos políticos que entienden lo que están haciendo, que valoran su creación de riqueza y que les animan a mantener y a conservar los empleos, porque de cada empleo es una familia que come y esto tiene que ser la prioridad de los políticos hoy. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, señora Monasterio. Yo me gustaría saber qué le ha dicho la presidenta, qué le ha contestado a esa propuesta de reducir el número de diputados con ese número ya más concreto. Gracias. Bueno, gracias. De momento les he refrescado la memoria sobre la propuesta, porque realmente esta propuesta yo creo que ya todos ustedes me llevan escuchando hablar mucho tiempo, la han leído un poco por encima, pero el único cambio que tiene es el del número de diputados para intentar llegar a un acuerdo. Yo, desde Vox, ya no sabemos qué hacer para llegar a un acuerdo en ese tema, pero lo importante no es el acuerdo con Vox. Lo importante es lo que perciben los madrileños en la calle. Y mientras que ellos están trabajando como ese ganadero, de lunes a domingo, sin fin de semana, sin muchas veces cubrir costes, cargados a burocracia y sin parar de trabajar, los políticos en España en enero están de vacaciones. Y esto es lo que no puede ser. Esto es lo que no puede ser. Entonces, yo espero que lo lean a gran velocidad y nos den una contestación lo antes posible. A mí me gustaría, desde luego. ¿Era la misma? Era la misma. Hola, ¿qué tal? También quería saber la respuesta que le han dado, si es que le han dado alguna, al tema de la comisión de estudio. Y, por cierto, comisión de estudio e investigación, porque hemos oído los dos términos. Quería concretar, que me concretara su propuesta. Gracias. Y, sobre todo, si ha habido respuesta. Mire, nosotros, la respuesta que nos han dado es que esperemos primero a la comparecencia. Me parece razonable. Vamos a esperar a la comparecencia. Que a mí me hubiera gustado que hubiera sido en enero, porque creo que es un tema al que hay que salir. Y un gobierno tiene que salir y dar la cara. Y no puede estar un paso atrás. Vamos a esperar a la comparecencia. Y, luego, a mí me gustaría que se hiciera una comisión. Porque creo que nos han escuchado a nosotros hablar sobre esos centros de menores ya desde la campaña. Nosotros creemos que hay que cambiar cosas en esos centros de menores. Y yo creo que estudiar cómo funcionan para mejorarlos ya era necesario. Pero ahora más todavía. Tenemos un... Y nos han escuchado hablar muchas veces el problema que tenemos con los menores no acompañados en esos centros de menores, el descontrol. Y seguimos teniendo el mismo problema. Con lo cual, esta comisión de estudio ahora se hace más necesaria que nunca. Y a lo mejor acaba siendo una comisión de investigación. Pero a mí me gustaría que el gobierno liderara, el Partido Popular propusiera esta comisión de investigación. Desde luego, Vox la apoyaría. Y yo creo que es la mejor manera de proteger a los vulnerables entre los vulnerables, que son los niños de entornos complicados, como son estas niñas y estos niños. Entonces, yo creo que los políticos tenemos que estar precisamente en eso. Y son temas que tienen que ser prioritarios. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades. No todo el mundo vive y nace en el mismo entorno. No todo el mundo tiene tan fácil prosperar y salir de determinados entornos que le condicionan. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene la obligación de estar especialmente vigilante y poner todos los medios que tenga a su alcance para proteger a esos niños. Y eso es lo que estamos pidiendo desde Vox. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le quería preguntar, por mucho que haya un acuerdo entre PP y Vox para reducir el número de diputados, sería insuficiente sin contar con el apoyo de alguno de los otros grupos del Parlamento madrileño. Quería saber cómo planifican o cómo pretenden hacer ese recorte de diputados sin contar con la izquierda o si lo van a hacer. Muchas gracias. Gracias. Miren, además es curioso porque este grupo de esta reducción de diputados electoralmente perjudica a Vox. Pero nosotros nuestros intereses no los ponemos por encima de los intereses de los madrileños. Y escuchamos a algunos grupos de la izquierda en la campaña electoral, escuchamos a la señora, a la portavoz de Más Madrid, la señora García, hablar del despilfarro, de los chiringuitos, del gasto innecesario. Bueno, pues ahora tiene una oportunidad si el Partido Popular finalmente nos acompaña en esta propuesta para acabar con ese despilfarro del que tanto hablaba en la campaña electoral. El PSOE, yo no tengo mucha esperanza de un partido que en el gobierno lo único que ha hecho es aumentar el gasto, 22 ministerios, un montón de asesores y gasto en productivo, con lo cual del PSOE no tengo mucha esperanza y sobre Podemos tampoco tengo mucha esperanza porque ya vemos que muchos de ellos pues no serían capaces de dejar la política porque no tendrían ni siquiera donde vuelvo no han trabajado nunca. Entonces, ellos generalmente a lo que tienden es a generar grandes estructuras que sustraen la riqueza de los ciudadanos para vivir ellos mejor. Entonces, bueno, ni de Podemos ni del PSOE tengo mucha esperanza. La señora Mónica García lo único que le pediría es coherencia y veremos saber con qué votan. Estamos todos expectantes si están del lado de los madrileños o están del lado del bienestar de los políticos. Veremos. Muy bien.